Música Que pedo pichis confis como estan chicos Muy buenas Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo gameplay con el pichis shabit Estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six chicos Estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six en la plataforma de Playstation 4 Y pues bueno estamos en el mapa de avión presidencial No es avión presidencial La neta no se si sea avión pinche presidencial No se si sea avión presidencial o no El pedo es que estamos en el pinche mapa de avión Vale estamos en el pinche mapa de avión Entonces pues bueno vamos a ver que tal se nos da Estamos en una partida que es casual Estamos en una partida casual Estamos en una partida casual Así de que pues bueno vamos a ver Vamos a ver que tal Nos va No alcance hasta allá wey Vale pues entonces nos quedamos aquí wey Vale chicos pues bueno estamos en una partida casual De acuerdo estamos en una partida casual Así de que pues bueno vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver que tal se nos da wey Lo que es esta partiduca vale Vamos a ver que tal se nos da lo que es la partiduca Hay que tener bueno de aquel lado no me ven wey Lo que me preocupa es de este lado por si en dado caso Por si en todo caso quieren llegar a salir por esta zona No mames Ay no mames wey Vale pues de este lado no nos pueden hacer No mames wey es en serio Vale Eh creo no se no se por que wey No se por que Vale ya se chingaron ahí a ese carnal wey Ok Vale hay que tener un poquitin de cuidado El drone esta preparado Wey es que no mames no puedo entrar wey Así por así de chiles no puedo entrar wey Vale Es que Chingao Vale 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 muy buena Vale 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 filo esa, un arma de doble filo, eh, la neta, güey, no mames, y más porque no está cubierto ahí adentro, entonces, la neta es la que sí la llevaba así como que medio de perder la, la piche, sí la llevaba como que medio de perder la, ¿cómo se llama, güey? Esta vieja de la piche Mayra, güey, vale, vamos a jugar otra vez de nuevo con Ela, que como les comento, chicos, los personajes que casi no uso, o bueno, los agentes que casi no uso, vale, entonces, pues bueno, vamos a ver qué pedo, ya llevamos lo que es una bajita, perfecto, ese carnal del termita, la neta se rifó, güey, no mames, la neta se rifó, porque yo pensé que igual y nos podía torcer la pinche Mayra, güey, igual y yo pensé que nos podía torcer lo que era la pinche Mayra, pero bueno, al parecer quedó de maravilla, güey, le abrimos del otro lado, y creo que todo funcionó a la perfección, vale, cubrimos lo que es esta zona también, a ver qué tal, a ver qué tal nos va, vale, cubrimos esta zona de aquí, ok, eh, vale, eh, vale, ahí estamos, eh, la neta, vale, yo creo que lo que voy a hacer es agarrar, güey, voy a poner una ahí, eh, yo creo que voy a poner otra aquí, güey, vale, vale, y vamos a entrar por esta zona, bueno, vamos a estar por aquí, vale, creo que si alguien viene por aquí, ¿quién viene por aquí? no, vea, creo que no, vale, 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 No mames wey Neta no me la creo wey Osea vean esa mamada con Fizz Osea entrar a disparar a lo pendejo wey No mames vean No mames que pedo wey No mames wey Que pedo con ese puto manco Quien fue el que creo que fue este pendejo No mames que manco ese carnal wey Osea entrar a disparar así a lo bestia wey Y disparar así hasta que se te acaben las balas Osea wey what the fuck no mames wey De plano debes estar muy pinche fucking manco wey Para hacer eso wey No mames wey pinche no mames wey Que pedo con eso osea Confist es que de verdad wey no entiendo wey Me sorprende wey Me sorprende las estadisticas de cada uno de los jugadores wey Me sorprende las estadisticas de cada uno de los jugadores wey Y es que no le dan ni a un puto elefante wey Osea no le dan ni a un puto elefante wey no mames wey Es que no le dan ni a un puto elefante aunque se los pongan enfrente wey Yo no entiendo Yo no entiendo como es wey Yo no entiendo como es que tienen esas estadisticas Y no matan ni a un puto elefante wey No mames osea neta no le entiendo chicos Pero bueno ya aprendí de mi error wey La neta aprendí de mi error Vale aprendí de mi pinche fucking error Y la neta creo de cierta manera De cierta manera como que si la cagué Vale De cierta manera como que si la cagué Pero creo que ya aprendí de mi error chicos Vale No se si agarrar otra vez a la dokae Wey o agarrar a la twitch wey No lo se Bueno ya me ganaron a la twitch Ya me ganaron a la twitch wey Entonces bueno yo creo que vamos a escoger a la Vamos a escoger aquí a la chofis Vamos a escoger a la chofis wey Vale Escogemos a la pishishochis A la pishishoffis A la pishishoffis wey Escogemos a la pishishoffis Vale No están ahí Ok ahí estamos Perfecto Vale 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 Creen que me pueda A huevo wey eh no mames A huevo punto com perros eh Ja 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 Vale 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 a ver espero que podamos hacer algo wey Es que realmente no se ni por donde chingados vamos a entrar wey La neta wey Ah puto eco de mierda wey Que diga puto vigil de mierda wey Tanto mira Todo por bajar a pinche no mames wey Todo por pinches mamadas de bajar wey El puto drone wey Abrase perru Ja 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 Abrase perru No mames wey La neta no se por que confies Pero tengo ese pinche instinto wey De nada mas agarrar y disparar a lo wey En cuanto veo a alguien wey Lo vuelvo a jalar el gatillo wey Osea no pensarla wey Porque si la pienso en jalar Así como que pues voy a ver si lo jalo Si jalo el gatillo wey Y todo ese pedo La neta como que todo sale mal wey No mames wey A ver vamos a ver acá Vale Era el puto del eco Vale 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 Es que no se si hay a alguien allá wey De ese lado wey O todos estén aquí wey Uy cabron Vale 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 Es que realmente no lo veo wey No mames Carga demoledora armada Es en serio Ah ya lo vi wey No mames wey La neta wey A huevo wey No mames Nada mas así como que calculando el pedo No no mas así como que Orale perro Que 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 Orale perro Vale Eh Vamos a jugar con el eco wey Vamos a jugar con el eco Espero que me salga wey Espero que me salga Porque la última vez He hecho una partida La última vez Me he hecho una partida Con el eco wey La neta casi me hago Puto full team con el eco Precisamente aquí en avión Pero no entiendo por qué no fue la que grabé No sé, algo ha de haber pasado La neta, algo ha de haber pasado que no grabé Esa partida con Echo Y no mames, casi me hago full team con el puro drone Nada más droneándolos Ah, no, agarré No mames Shit, me agarré la puta escopeta Confis, no mames Ale madre Traigo la perra escopeta No mames, que mamón Que pinches fucking mamadas Traigo la perra escopeta No lo puedo creer Ahí te voy, carnal Vale, vale, vale Vale Vale, 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 vale Sinceramente No sé si vayan a entrar otra vez por aquí, vale Así de que, bueno Vamos a agarrar el drone No mames Se me olvidó ponerme la Vale, madre La puta escopeta Me la tenía que quitar Vale Creo que no entraron por aquí Bueno, más bien Creo que no salieron por aquí Eh, estamos en la parte de enfrente Wey, realmente me sorprende Que no estén aquí Wey, no mames Wey, vale Vamos a poner el drone aquí De este lado Vamos a poner el drone aquí Wey Vale 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 Ok, si están allá ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago, eh? Vale 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 Corre, 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 wey Porque si no el pinche puto del No, wey No sueltes el puto drone, pendejo Vale, vale, vale Pero es que ¿Por qué te atraviesas, wey? ¿Por qué te atraviesas? Puto manco, wey ¿Por qué chingados te atraviesas, wey? O sea, le voy a disparar, wey Y cómo le Díganme cómo chingados le disparo, wey Si está la puta de la pinche Valkyrie ahí, wey O sea, que alguien me diga, wey Cómo chingados le disparo, wey No mames Ay, no lo puedo creer, de verdad No mames, wey ¿Es en serio? No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, wey No mames, wey En serio no me la creo, wey No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey Vale madre, wey No mames Son pinches fucking mamadas, wey Vale, vale, vale Es que no mames Confis Cómo se te ocurre meterte, wey O sea, digo Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy La neta pensé que nos íbamos a echar otra partida, wey Pero bueno Espero que les haya gustado lo que es la partida del día de hoy, chicos Y si fue así, ya saben Regálame lo que es su pinche like De verdad Nos fuimos con tres bajitas, vale Nos fuimos con tres bajitas Creo que no está nada mal Creo que no está nada mal Mira, papo, esa super máscara A huevo, wey A huevo, wey No mames, wey Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya saben Regálame lo que es un super like Que la neta Me estarías ayudando bastante con tu super like Como viste Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besote en su nalguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Y recuerden que al final de este video Estaré recomendando lo que es un canal al azar Muy bien Así de que Bye, bye, chicos Muchas gracias, eh Por todo el apoyo A huevo, wey